Amén. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen y esta es una reflexión que ya van a ir conociendo, pero antes de ir directo a la palabra hoy, vamos a hacer un resumen de las palabras que hemos recibido durante el mes de marzo y me pareció interesante hacer este pequeño resumen porque estamos aprendiendo a valorar lo que recibimos. Amén. Estamos aprendiendo a no patear el oro como si fueran piedras. Estamos aprendiendo a que cada vez que el Señor nos habla, nos da una palabra a través de alguien que puede ser el pastor, que puede ser pastor asociado, que pueden ser otras personas, otros hermanos de la congregación, hay oro y hay valor. Y eso tenemos que reconocerlo. De repente, desde una perspectiva tal vez más tradicionalista o más religiosa, si no está el pastor principal adelante, decimos, no va a ser tan buena la palabra. No se va a mover tanto el Señor hoy día, parece, o justo le tocó al pastor Carlito, entonces no es lo mismo que el pastor Jairo. No, no es lo mismo. O le toca a un hermano, una hermana. No, no es lo mismo. Y de repente hasta incluso tenemos la mala costumbre de preguntar quién va a predicar para evaluar si es que vamos o no a la reunión. Esas son tradiciones que de repente se dan, pero que no están bien, porque Dios da oro en la medida en que nosotros sepamos valorar ese oro. Entonces, aquí hice un resumen de las palabras que hemos recibido en el mes de marzo. El 3 de marzo, el domingo 3 de marzo, el pastor compartió una palabra buenísima, puro filete, puro filete, de la autoridad de Dios referida en la palabra. Es decir, Dios nos dio autoridad. Anteriormente dijimos que esa autoridad también se manifestaba en nuestra identidad de hijos. Pero todo es la identidad de hijo y lo que nosotros podemos hacer en Dios está basado en la palabra. La palabra es lo más concreto que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana. Entonces, el pastor hizo un desglose y un análisis profundo de cuán importante es la palabra para nosotros. Y ahí podríamos decir que si no nos nutrimos con la palabra, si no estudiamos la palabra, si no tenemos nuestra propia Biblia y la estudiamos, vamos a estar desnutridos espiritualmente. Y la iglesia no puede vivir sin palabra. La iglesia necesita palabra para alimentarse espiritualmente. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que sale de la boca de Dios, nosotros la tenemos en la palabra. Entonces, el pastor hizo un llamado fuerte, profundo a meditar en la palabra, pasar tiempo en la palabra, escudriñar la palabra, estudiarla, etcétera. Y ahí podríamos decir muchas cosas más, pero hasta ahí no más. Luego vamos al miércoles 6 de marzo, donde compartió nuestro hermano César Espinosa. Una linda palabra, dulce. Dios le da a cada uno de estas personas que están aquí anotadas algo especial para compartir una palabra. No todos son iguales, no todo el mismo énfasis, tono de la voz, la perspectiva. Todo tiene algo especial según el don que Dios le ha dado a cada persona. Y César compartió acerca de la centralidad de Jesús en la palabra. Como toda la palabra de Génesis, Apocalipsis, todo confluye, todo se centra en la persona de Jesucristo. Y ahí podríamos hablar también largamente acerca de eso, pero vemos desde el Génesis prometido la figura del Mesías que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Ya desde el Génesis estaba prometido que iba a venir alguien especial, el Mesías, el rey del pueblo de Israel, pero también rey de toda la creación, Jesucristo. Así que la centralidad de Jesús en la palabra. Luego, Enoch compartió el 10 de marzo, el domingo 10 de marzo, levantando un clamor profético guiados por su palabra. Y también fue una linda palabra desafiante de entender que de los confines de la tierra, Dios estaba levantando un clamor profético para adorar al Señor y ser esa iglesia que Dios quiere ver, una iglesia encendida, una iglesia en fuego. Nos contaban de la historia de que habían ido a Buenos Aires a recibir de Dios, a la iglesia, el encuentro, ¿verdad? Y que los que la conocemos sabemos que Dios está haciendo un mover lindo allá. Pero Enoch nos decía, después de haber ido, me doy cuenta de lo valioso que tenemos acá en Puerto Montt. Y de lo que Dios está haciendo acá. Entonces, él decía algo así como, más que ir allá y quedar asombrado con lo que está sucediendo allá, doy gracias por lo que está sucediendo, pero me asombro de lo que Dios está haciendo acá. Entonces, linda, linda la palabra. Y levantar ese clamor profético y entender que Dios está levantándonos. Luego, el miércoles 13 de marzo, Cecilia Alvarado, más conocida como Chechi, compartió una linda, linda, linda palabra que se llamaba Preparamos un lugar santo para Él. Jesús se lo merece todo. Y ella tomó de la palabra de Enoch y habló de la importancia de crear un lugar, crear un espacio, habló de cosas prácticas, de cómo podemos pasar tiempo con Dios, leyendo la palabra en intimidad. Fue una palabra muy práctica y muy dulce del corazón de Dios. Y el domingo pasado, el pastor compartió el servicio, una palabra poderosa que expresa grandeza en un avivamiento. Y estaba referida a lo que se hizo en las ferias de áreas de servicio que se hicieron afuera, ¿verdad? Y donde alrededor de 100 personas se inscribieron. Y es entender que Jesús, aun siendo Dios, aun siendo todopoderoso, aun siendo el Hijo de Dios, Él no tuvo problemas en servir. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él no pidió ser servido, sino que Él vino a servir, a entregar su vida por la humanidad. Y cuando tomó esa toalla y ese recipiente en el cual lavó los pies a sus discípulos, Él les estaba enseñando que de la misma forma ellos debían servir a los demás. Y ahí el pastor desglosó varios principios. Y cuando estaba haciendo esta ruta de las palabras de marzo, tuve esa fuerte impresión de que aprendamos a valorar lo que Dios nos está entregando. Valoremos cada palabra que está entregada, como les decía al principio, porque es oro. Es oro, es oro. Y cada una de esas palabras tiene algo que nos habla a nuestra vida. Y que cuando las meditas, cuando las vuelves a escuchar muchas veces, Dios te sigue hablando. Entonces, no patiemos el oro como si fueran piedras. ¿Amén? Amén. Y hoy día no es la excepción. Hay oro fresco. Hay maná fresco. No porque la entregue yo, sino porque es la palabra de Dios. ¿Amén? La palabra de Dios tiene poder. Y vamos a hablar acerca de las características de la iglesia primitiva que inspiran a la iglesia del siglo XXI. Siempre los estudiosos, la iglesia, ve a la iglesia primitiva como la iglesia que debiéramos ser, como una inspiración, como a lo que deberíamos llegar, el estándar. La iglesia primitiva es como una iglesia en fuego. Es una iglesia que tiene mucho de lo que fueron las palabras de este mes. Es una iglesia que se movía mucho en autoridad. Una iglesia que se movía mucho en lo sobrenatural. Sanaban enfermos. Es una iglesia que estaba centrada en Jesús. Tremendamente centrada en Jesús. Esperando su regreso, pero como locos. Literalmente. Ellos pensaban que Jesús iba a llegar en ese tiempo. Era una iglesia que toda su cosmovisión del mundo y su teología y como comprendía las escrituras giraba en que Jesús venía ya. Por eso era Maranata. Por eso se saludaban así. Porque Jesús ya venía. Sabemos por la historia que no fue así porque Dios quiere llevar a todos al arrepentimiento. Y quería dar la oportunidad a América que conociera de Jesús. No era solo la salvación para aquella región que se conocía en ese tiempo del mundo. La salvación era para todo el mundo. Dios tiene sus procesos también. Pero la iglesia en ese tiempo, con el conocimiento que tenía en ese tiempo y el contexto que estaba viviendo en ese tiempo, ellos vivían en fuego porque veían inminente el regreso de Jesús. Porque no sabían que existía América. Para ellos, cuando se hablaba de los confines del mundo, era solamente esa región. Ellos no sabían que existía otro continente. No sabían nada de eso. Ellos veían esa región como los confines del mundo y después seguramente en la presencia de Dios supieron que había mucho más que conquistar. Entonces la iglesia ya lleva dos mil años de historia. Y era una iglesia, la iglesia primitiva era una iglesia que vivía en un clamor profético. Era una iglesia que preparaba un lugar santo para Jesús en medio de una sociedad espiritualmente antagonista. Y era una iglesia marcada por el servicio. Era increíble esa iglesia. Así que todos la vemos como un estándar o a un lugar que nos gustaría llegar. Señor, que la iglesia de la viña sea un poquito como la iglesia primitiva. Señor, un poquito danos de eso. Y vamos a analizar algunas características de la iglesia primitiva. No tan extensamente, pero a lo medular. Y el tema es que, aunque la vemos como un estándar, la iglesia primitiva no era perfecta. Porque no existe la iglesia perfecta. De hecho, como conversamos con un hermano el otro día, desde el momento en que yo piso la iglesia, si es que era perfecta, deja de ser perfecta. Porque está compuesta por personas imperfectas. Los pastores somos imperfectos. Cuidamos a personas imperfectas. En un contexto imperfecto. En una sociedad imperfecta. El único perfecto es Dios. Cuando de repente esperamos mucho de el pastor principal, los pastores asociados, los liderazgos y que nunca me defrauden. Somos imperfectos, familia. Y nos vamos a equivocar. Y si tenemos las expectativas puestas en el hombre, nos vamos a defraudar. Pero si nuestra expectativa está puesta en el único que es perfecto, va a ser diferente. Amén. Entonces, si de repente has sido defraudado por algo, perdona. Suelta eso. Dios es el único perfecto. No era una iglesia perfecta, pero sí era una iglesia con un vivo y real amor por Dios, nacida en un avivamiento. Pablo, los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis tuvieron que advertir y corregir varias cosas de la iglesia primitiva que no estaban bien. Sin embargo, la iglesia primitiva sigue siendo un vivo modelo e inspiración para la iglesia global hoy. En la búsqueda de ser una iglesia avivada por el Espíritu Santo. Esta reflexión no es para buscar ser igual a la iglesia primitiva, pero sí para ser inspirados a buscar más de Dios y cuidar aquello que es esencial. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer algunas características que están en la palabra, que son versículos que conocemos, pero que hoy día vamos a escudriñar un poquito más. Amén. Amén. Let's go. Hechos 2 del 41 en adelante vamos a leer. Si tienes tu Biblia en papel, si tienes tu Biblia digital, préndela. La aplicación de YouVersion, como la tengas, aquí yo la tengo en el PowerPoint. Dice así, la comunidad de los creyentes. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3 mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, y en el partimiento del pan, y en la oración. Podríamos decir que este es un resumen, Hechos 2, 41 en adelante, es un resumen de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia primitiva. Anterior a esto, está el derramamiento del Espíritu Santo en la actividad, o en la fecha, o en la celebración de Pentecostés. Así como el pueblo de Israel estaba celebrando cuando hace miles de años atrás, mientras Dios los había sacado de la esclavitud en Egipto, en ese mismo tiempo, la iglesia recibe al Espíritu Santo, y nosotros ahora celebramos el Pentecostés desde la perspectiva de la venida del Espíritu Santo y del cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, Pedro hace su primera predicación en el poder del Espíritu Santo, se convirtieron unas 3 mil personas, y dice que los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquí podemos empezar a desglosar varias cosas. La iglesia primitiva tenía un mensaje, y aquí quiero que me sigan un poquito en el análisis para que no se pierdan. Las palabras que están en celeste son las palabras de las cuales vamos a estar comentando. Primero, la iglesia tenía un mensaje. ¿Qué mensaje tenía la iglesia primitiva? El mensaje de los que van a tu reino aquí, el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias, ya lo sabemos. ¿Pero las buenas noticias de qué? Las buenas noticias de las malas noticias. ¿Y cuáles son las malas noticias? Que todos somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que no nos podemos salvar por nosotros mismos, y que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador ya vino. Esas son las buenas noticias. Que el Salvador ya vino. Si somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, y no podemos de ninguna forma relacionarnos con Dios, esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que ya vino Jesucristo, y que todo aquel que en Él cree, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Entonces, una de las características de la iglesia primitiva es que tenían ese mensaje, pero fresquísimo. Fresco, era un mensaje fresco, era un mensaje que se hablaba. De repente, cuando escuchamos del cielo, del infierno, de la perdición, hoy día en el siglo XXI, es como, ay, hablar del infierno es como, ¿cierto? Pero desde una perspectiva bíblica, y del contexto que tenía la iglesia primitiva, el mensaje del Evangelio era un mensaje fresco. O sea, si no creías en Jesucristo, por muy judío que seas, religioso que seas, por muy romano que seas, y tengas tus dioses, paganos, etc., no te ibas a salvar. La única salvación era por Jesucristo, y es por Jesucristo. Entonces, la primera característica de la iglesia primitiva es que tenían un mensaje fresco. Y ahí viene la pregunta para nosotros, ¿cómo está ese mensaje? ¿Estamos compartiendo ese mensaje, o estamos maquillando el mensaje para que no suene tan confrontacional? No estoy diciendo que después de esto salgamos a hablar del infierno y la cosa y volvernos locos, sino que entender que hay un mensaje y que la iglesia tiene que tener un mensaje claro. Y ese mensaje es que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, no importa raza, religión, nación, etnia, todo aquel que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese mensaje tiene que estar claro en nosotros. No podemos maquillarlo. Aquel que no cree es condenado por no creer en el Hijo de Dios. Todos recibieron un mensaje, esas tres mil personas, el mensaje del Evangelio. Ellos fueron bautizados. Ya, me devuelvo, porque tenía anotado aquí unas cosas. Hablé de tu reino aquí. Creo que es necesario que nos vayamos metiendo a tu reino aquí y estar yendo a tu reino aquí. No sé si se inscribieron en tu reino aquí, pero creo que es necesario. Creo que es necesario también tener personas para estar en el centro médico, en la hospitalidad. Porque todas las personas, todas las días llegan personas nuevas y a veces no tenemos quien les predique de Jesús porque no hay voluntarios que puedan estar acá. Entonces, para reflexionar, ¿tenemos ese mensaje claro en nosotros? Y segunda pregunta, ¿cómo estamos compartiendo el mensaje hoy? Y eso es para que analicemos, ¿ya? Segundo, dice que los nuevos creyentes eran bautizados, eran sumergidos en las aguas como símbolo del nuevo nacimiento. Nosotros acá en la viña hacemos bautismo una vez al año, ¿verdad? Y lo hacemos en una piscina. Antiguamente era en un río. Yo me alcancé a bautizar en un río. Fue genial. Fue muy simbólico. Así estaba en el libro de los hechos bautizándome con el agua fría y todo. Fue muy simbólico. Y nosotros realizamos bautismo una vez al año. Quizás hay otras comunidades que se hacen más seguido, pero lo importante es que entender que el bautismo significa un nuevo nacimiento, es una declaración pública de nuestra fe, es un símbolo. Y la iglesia primitiva, lo que hacían, ¿sabían ustedes lo que hacían? Aquí en este caso, como recién partió la iglesia, tres mil personas, ya se convirtieron de una, ¿cómo bautizas a tres mil personas? Tienen que irse todos al río, a alguna fuente de agua, ¿verdad? Y todos al agua, si tienes manguera. Pero después de algún tiempo, la iglesia comenzó a ver el bautismo como algo muy especial. Entonces aquí en este caso se ve como este resumen que llegaron y se bautizaron, pero al pasar de los años, la iglesia comenzó a ser disipulados. ¿Y saben cuántos años pasaba una persona antes de bautizarse? Dos a tres años. Y en esos dos a tres años la gente se disipulaba. No tenían un material, no tenían pasaporte, no tenían ningún libro de texto de disipulado, pero se disipulaban dos a tres años y el disipulado consistía en cómo ser cristiano en medio de una sociedad pagana. Le enseñaban cómo ser buenos padres, cómo ser buenos esposos, le enseñaban cómo, qué hacer cuando de repente iban a una comida y tenían que sentarse en la mesa a comer comida sacrificada a ídolos, qué hacían, la comían, no la comían. Le enseñaban una serie de normas para su vida y para cómo desenvolverse en un medio que era totalmente anticristiano. Y luego de dos a tres años de formación espiritual, después lo evaluaban. Y los pastores, cuando venían las personas que se iban a bautizar, los pastores le pedían a la congregación si alguno tenía algo que decir de ellos que se iban a bautizar. Y si alguien tenía algo que decir, quiero decir que tal hermano lo vi, no sé, saliendo de un lugar donde venden alcohol, no sé, o algo así, no se podía bautizar, tenía que de nuevo de vuelta al discipulado. Hasta que era apto. No los desechaban, pero sí enfatizaban mucho en que el bautismo era algo profundo. Entonces había que haber una formación espiritual de por medio. Y finalmente ellos se bautizaban y pasaban a ser miembros formales de la iglesia. Con esto no quiero decir que hagamos lo mismo e implementemos lo mismo acá. Pero sí que aprendamos que de estas prácticas hay cosas muy profundas. Y que la iglesia primitiva practicaba y nosotros tenemos que tomarle la importancia a estas cosas. Tomarle la importancia cuando llegan nuevos creyentes, cuando viene alguien que ganaron en tu reino aquí, cuando viene una persona nueva a acercarse. Este año estamos formando un programa de cómo trabajar con las personas nuevas para que hagan un bienvenido a la viña, para que hagan un discipulado y para que después de eso sigan creciendo en madurez espiritual y no queden como en el aire sin saber cómo formarse espiritualmente. Y para aquellos que ya llevamos más tiempo en la iglesia también van a haber ofertas de formarnos y estudios bíblicos y todo eso para que podamos crecer en nuestra madurez espiritual. ¿Amén? Porque este es el año de avivamiento con entendimiento y una de las cosas que debemos de entender es que debemos de crecer espiritualmente. Si queremos ser una iglesia avivada en fuego, ese fuego tiene que mantenerse y ese fuego se mantiene en oración, en ayuno, con palabra, siendo formados espiritualmente, teniendo guías espirituales que me guían en mis diferentes procesos de la vida porque no somos llaneros solitarios, necesitamos guías espirituales, personas que nos disipulen, pastores que estén allí con nosotros. Así que ellos veían el bautismo como algo profundo y se disipulaban. Luego dice que se unieron a la iglesia estas tres mil personas y eso refleja que no eran personas de paso, no eran personas que andaban a ver, voy a ver esta iglesia, me gusta, a ver, voy a ver esta otra iglesia, me gusta, ah, no me gusta, voy a ir a esta otra iglesia, sino que eran personas que se unían a la iglesia y se quedaban en la iglesia y es un llamado para nosotros para echar raíces en la iglesia. No somos llamados a estar tres meses en una iglesia, un año en una iglesia, estamos llamados a quedarnos en una iglesia y echar raíces. Si te cambias de ciudad, si te envían por trabajo a otro lugar, bueno, es diferente, ¿cierto? Hay algo externo, pero si Dios te trajo a esta casa, echa raíces en esta casa. Si Dios te trajo a esta casa, valora lo que Dios está haciendo en esta casa y quédate. Sé un hijo de la casa que se queda. Amén. Que valora y valoramos lo que Dios está haciendo acá. Ellos tenían un fuerte grado de pertenencia. Cuando habla de tres mil personas que se convirtieron, es un número considerable de personas, ¿verdad? ¿Cómo pensaríamos si tenemos ochocientas sillas, cómo pensaríamos que se convierte en tres mil? ¿A dónde las ponemos? Tendríamos que estar todos así como de a dos en la silla y más amontonados, ¿verdad? Pero personas de pie, de todo. Y esto nos hace pensar, ¿verdad? En las campañas, no sé si ustedes vieron las de Billy Graham, cuando eran miles de personas y Billy Graham hacía llamados al final de su predicación y corría la gente y eran miles y miles de personas salvas. O las campañas evangelísticas que hacía Reinhard Bonnke en África, también así miles de personas y era increíble, nos hace pensar un poquito en eso. Pero más adelante el texto en Hechos dice que que Dios iba añadiendo poco a poco los que iban de ser salvos. O sea, cada vez que se reunían iban llegando personas nuevas, personas nuevas, personas nuevas. Quizás partió con tres mil, pero luego Dios iba progresivamente añadiendo a los que iban a ser salvos. Porque Dios también sabía que si le daba de tres mil, tres mil, tres mil, la iglesia no iba a poder disipular a tanta gente de una. Entonces Dios iba añadiendo y eso es lo que pasa. No sé si se han dado cuenta los domingos cuando decimos quiénes son los nuevos y saludamos y vienen familias enteras y cada domingo y cada miércoles el Señor va añadiendo a los que han de ser salvos. Pero también está la responsabilidad de nosotros como iglesia los más antiguos de cuidar a esos nuevos. También está la responsabilidad de crear como esto que les decía este proceso de formación espiritual de discipulados, de ofertar instancias de estudios bíblicos para que podamos crecer. Entonces Dios va a ir añadiendo en esta casa progresivamente los que han de ser salvos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarles. Y quizás tú puedes decir ah pero es que yo no soy pastor, no soy líder de algo específico pero sí puedes ir a saludar. Sí puedes ir a darle un abrazo, Dios te bendiga, bienvenido, qué bueno verte, ¿de dónde eres? De tal lugar, oh yo vivo ahí, qué bueno, no sé qué. Y comenzar a establecer relaciones porque como dice siempre nuestro pastor aunque no todos tengamos la figura pastoral pero todos pastoreamos, todos podemos cuidar a alguien, todos podemos preguntarle cómo está, todos podemos llamar durante la semana. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo estamos en el cariño hacia la gente nueva que se va añadiendo a la fe? Luego dice se mantenían firmes en la enseñanza y ahí está lo que hablaba nuestro pastor, ¿verdad? De la importancia de la palabra, la importancia de mantenerse fieles a las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles como decía acá. La iglesia, ellos, estas cosas las sé porque he estudiado un poquito, me ha tocado estudiar eso, ellos se juntaban en las mañanas antes de ir al trabajo y en las noches después de ir de vuelta de su trabajo. Así se reunían todos los días. Cuando se reunían adoraban, cantaban salmos y leían alguna porción de la escritura. Generalmente en esos tiempos como no estaba la Biblia en papel, ellos se aprendían de memoria pasajes bíblicos y de eso enseñaba el pastor o el líder que estaba a cargo de ese grupo de la iglesia y se reunían en la ciudad diferentes grupos pequeños y toda esa cúmulo de grupos pequeños o ese conjunto de grupos pequeños se llamaba la iglesia. Por eso es que en la Biblia leemos la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso porque era el conjunto de grupos pequeños que se reunía en la ciudad pero que se veía como una iglesia, una iglesia muy diferente a lo de hoy día que la viña por allá la alianza por acá y no sé allá en ese tiempo era una sola iglesia no importa en qué cuadra, esquina, sector, barrio, alto era una iglesia eso nos enseña mucho y ellos tenían un día especial que era el día donde celebraban la cena del Señor ellos una vez a la semana tomaban la santa cena y para ellos era el día más importante de la semana ellos anhelaban el día que iban a celebrar santa cena no se lo perdían porque era una celebración de la muerte de Jesús de su sacrificio por nuestros pecados pero lo más importante era el recordar que Jesús resucitó y cada vez que ellos tomaban la cena se gozaban y se alegraban y su victoria era Jesús resucitó Jesús resucitó y cada vez que se juntaban esa era la consigna Jesús resucitó y esto lo estamos haciendo en memoria de él increíble ¿cómo tomamos la santa cena nosotros? cuando a veces el texto y se cita cuando Pablo dice que no debemos tomar la cena del señor como a la ligera si tenemos algo pendiente con alguien debemos restaurarlo debemos pedir perdón no tomar la cena de manera indigna eso nos enseña mucho a valorar lo que Dios está haciendo amén ok ¿dónde iba? parece que me salteo ¿no? firmes en la enseñanza la comunión el partimiento del pan si me salte si la comunión me faltó bueno como ellos se juntaban antes de ir a trabajar y después de ir a trabajar ellos tenían mucho tiempo de comunión mucho tiempo de pasar juntos y en el partimiento del pan cada vez que se juntaban partían el pan celebraba la cena como les decía una vez a la semana compartían los alimentos aquellos que tenían más dinero con los que tenían menos dinero etcétera y esto que tenía acá tiene que ver con la con estar firmes en la enseñanza ahí tengo una foto de Alexander Venter que es un teólogo de la viña y que todo lo que nosotros podemos llegar a saber de la Biblia no debe ser solo teórico debe ser práctico si solo nos quedamos si este año vamos a hacer estudios bíblicos y discipulados y nos quedamos con teoría no sirve tiene que ser práctico tienen que ser cosas que nosotros tomamos para nuestra vida y la practicamos y él dice algo interesante dice en occidente confundimos capacitación con enseñanza si se nos enseña sobre algo y lo comprendemos pensamos que lo sabemos pero bíblicamente hablando solo conoces algo cuando lo experimentas lo haces y lo vives entonces cuando hablamos de que la iglesia primitiva buscaban conocer al Señor Jesús era el centro de la iglesia primitiva ellos no se quedaban con teorías acerca de Jesús ellos buscaban aplicar esos principios que sabían experimentarlos y vivirlos y eso es realmente conocer a Jesús no cuánto sé de la Biblia no si estudié teología o no de hecho ahora que estoy estudiando eso les puedo decir puede ser muy capo pero si no tienes una vida de intimidad de Jesús no vale de nada es pura información es pura información puede ser llamativa para los demás conocer cosas leer tantos libros pero si no tienes una comunión con Jesús te falta lo más importante conocer a Jesús no es conocer cosas de él es conocerlo a él en tu vida en tu los que son casados en tu matrimonio porque conoces a Jesús en el matrimonio y lo conoces muy bien en el matrimonio como padre en tu vida personal conocer a Jesús como tu Señor y Salvador en todas las áreas de tu vida amén wow creo que me quedé sin tiempo tengo muchas cosas más pensé que iba a ir más rápido perdón si he ido muy lento qué más tenemos por acá ya ok hablamos de la comunión del partimiento del pan la iglesia se movía en prodigios y señales y eso es lo que buscamos buscamos ser una iglesia en abeviamiento que oremos por los enfermos que ocurran milagros que hayan sanidades que cuando hayan situaciones imposibles Dios haga un milagro creativo Dios suelte por ejemplo si hay sistemas financieros Dios provea de maneras milagrosas y creativas prodigios y señales y alguien puede decir me da cosa orar por esto bueno lo que mejor podemos hacer es orar 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 Señor en el nombre de Jesús sana esta persona sana mi papá sana mi mamá sana de esta situación oramos por esta situación financiera o relacional que no tiene por dónde arreglarse pero en el nombre de Jesús oramos con fe y Dios hace cosas pero en la medida que practicamos en la medida que practicamos y en la medida de nuestra fe todos los creyentes estaban juntos tenían todo en común ellos compartían sus posesiones ellos se preocupaban de aquel hermano que tenía menos recursos de aquellos que estaban en necesidad no dejaban de reunirse en el templo ese es el llamado verdad los domingos se llena los miércoles no no dejaban de reunirse en el templo no dejaban de pasar tiempo juntos celebraban la santa cena compartían la comida alababan como un valor importante que es un valor que tenemos también como iglesia y tenían estimación general del pueblo eso fueron varios años donde el pueblo de Israel y los romanos al principio veían a la iglesia como una secta como un grupo de fanáticos pero les llamó tanto la atención su amor entre ellos como se preocupaba los unos con los otros que empezaron a ganar el favor del pueblo y cada día el señor añadía a los que iban a ser salvos amén y me da risa yo juraba que iba a ir súper rápido y súper lento ay señor qué risa fíjense solamente esto para ir terminando cuando ellos compartían el pan y les dije de que ellos celebraban la cena del señor y para ellos era súper importante resulta que igual la iglesia primitiva como les dije al inicio igual se equivocaba no era perfecta entonces pasó esto que sale ahí cortado pero sale en primera de corintios 11 20 al 22 que Pablo amonesta a la iglesia de corinto porque cuando les pasó a ellos que una vez se juntaron a celebrar la cena del señor o quizás repetidamente algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás se olvidaron de este de este espíritu de compartir con los demás y ser generosos algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan con el vino de la santa cena que dice Pablo acaso no tienen sus propias casas para comer y beber o de veras quieren deshonrar la iglesia de Dios y avengo a vengozar a los pobres que se supone que debo decir quieren que los elogie pues bien de ninguna manera los elogiaré por eso que fuerte esta iglesia que vemos como un estándar a alcanzar también se equivocó y cuando leemos el libro de Apocalipsis también vemos como Jesús le dice si has hecho bien esto 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 pero tengo contra ti esto esto y esto entonces debemos entender que Dios nos está llevando a tener un avivamiento con entendimiento y ese entendimiento es necesario para que venga el derramamiento del Espíritu Santo y lo tomemos porque fue derramado en Pentecostés entonces nosotros nos sumamos al Pentecostés de Dios y van a suceder milagros prodigios y cosas muy lindas del Espíritu que ya han sucedido pero van a suceder más lo vamos a ver pero tenemos que tener un entendimiento para cuidar eso y para no nunca patear el oro esa visitación del Señor como si fueran piedras y no descuidar la misericordia por ejemplo que fue lo que le pasó a Corinto a la iglesia de Corinto era parte de la iglesia primitiva en el fuego del Espíritu Santo pero algunos estaban descuidando la misericordia y en la Santa Cena se estaban desordenando y Dios nos puede hablar una serie de cosas para nosotros hoy como está las relaciones a nivel de la iglesia hay algo que Dios te ha dicho que necesitas tratar con alguien de la iglesia y no lo hemos hecho como está mi compromiso con la iglesia soy un hijo de la casa o estoy viendo algún lugar para salir Dios tiene que hablarnos Dios tiene que mostrarnos aquellas cosas que requieren atención para algunos puede tener sentido quizás para otros no está bien pero Dios tiene que hablarnos en este ejemplo de la iglesia primitiva en el sentido de entender qué cosas quizás están allí y no nos habíamos dado cuenta la iglesia primitiva valoraba el estar juntos el buscar a Dios y nosotros tenemos que valorar eso amén te voy a pedir que te puedas poner de pie por favor los músicos por favor se pueden pasar había una característica de la iglesia primitiva que es yo creo que la mayor y que engloba todas las demás y que ellos es que ellos tenían un ferviente anhelo por el regreso de Jesús como hablábamos hace un ratito atrás ellos se saludaban y decían maranata que significa que el Señor viene y vuelve pronto y cuando los romanos se saludaban y decían César es el Kirios la iglesia primitiva decía no Jesús es el Kirios y se exponían a ser encarcelados ser torturados e incluso a morir solamente por decir que César no era el Kirios no era el Señor sino que Jesús era el Señor y tenían una fe tan aguerrida que eso les permitió sobreponerse o pasar la gran prueba de la persecución que vivieron entonces que el Señor nos hable a cada uno de nosotros a nivel de las relaciones en la iglesia a nivel de estar firmes en la enseñanza de la palabra a nivel de tener un solo mensaje el evangelio a nivel de cuidar a los nuevos que son bautizados que se unen a la iglesia a de tener expectativa de la gente que Dios va a comenzar a sumar a la iglesia donde Dios va añadiendo cada día a los que han de ser salvos y de participar en el pastoreo y cuidado de esas personas que van a llegar a valorar la comunión entre nosotros y si de repente pasa algo hablarlo no dejar que raíces de amargura ni ni cizaña que el enemigo venga a sembrar en medio del trigo a celebrar la santa cena festejando a Jesús como resucitado a valorar cada vez que tenemos santa cena y compartimos el pan y el vino a valorar las instancias de oración como esta semana de ayuno y el próximo miércoles que va a haber adoración e intercesión a movernos en prodigios y señales a valorar estar juntos y tener las cosas en común a no dejar de reunirnos en el templo y alabar a Dios por sobre todas las cosas Señor oramos oramos en el nombre de Jesús que este ejemplo de la iglesia primitiva que no era perfecta que a través de tus apóstoles y tú mismo varias veces tuviste que confrontar y decirle esto no está bien pero habían muchas otras cosas que estaban bien y ellos estaban haciéndolo bien tenían fuego y pasión por ti oramos que podamos meditar en esto ir a nuestras casas tomar el libro de los hechos estudiar tu palabra y ver Señor quizás en qué áreas estamos al debe en qué áreas necesitamos crecer gracias por este año Señor y por lo que nos está llevando en avivamiento con entendimiento y de la formación espiritual de esta casa porque es necesario tener entendimiento para cuidar un avivamiento si no puede ser que el avivamiento se nos vaya de las manos o no lo sepa no lo sepamos cuidar pero con entendimiento de tu Espíritu Santo si se puede cuidar con entendimiento de cuidar las relaciones y no dejar que el enemigo se meta en algún flanco que quede abierto sino que nos guardemos las espaldas no murmuremos vamos a estar haciendo lo correcto ayúdanos a cuidar el oro que nos estás entregando ayúdanos a hacer odres nuevos que valoran ese vino nuevo y están preparados para ese vino nuevo que tú estás derramando Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ayúdanos 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 Señor no queremos ser la iglesia primitiva queremos ser la iglesia del siglo 21 que está apasionada por ti que vea la iglesia primitiva como una imagen de sacar varias cosas pero que queremos ser la iglesia del hoy contextual con los problemas que están pasando ahora pero en ese mismo fuego que tú los encendiste a ellos Señor ayúdanos que la llama y el fuego de tu Espíritu Santo crezcan Señor sean avivados por tu viento recio en nuestras vidas en el nombre de Jesús amén amén adoremos adoremos